El alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y su homólogo de San Luis Talpa, Salvador Menéndez, firmaron un convenio de cooperación y colaboración con enfoque social que permitirá a ambas municipalidades trabajar en equipo para ejecutar proyectos y acciones en beneficio de los salvadoreños. Es primera vez en El Salvador que esto pasa. Y ustedes aquí no ven nada político. Lo que ven son dos personas. Dos personas con el gran afán y el gran sentimiento de ayudar, no nos importa lo demás. Yo creo que a él no le interesa eso. Y a mí tampoco me interesa eso. Lo que me interesa es servirle a un pueblo. Nosotros somos una alcaldía muy grande. Tenemos, por ejemplo, un departamento de cooperación y relaciones internacionales que tiene como 15 personas, que está al servicio de ustedes ahora, que les va a ayudar a conseguir cooperación, que les va a llegar a conseguir algún hermanamiento con otras ciudades de cualquier parte del mundo. Hermanamientos que sirven para intercambiar experiencias, pero que también sirven para que países y ciudades de países muy ricos le den ayuda a municipios de nuestro país. Nosotros en San Salvador ya llevamos cerca de 18 millones de dólares que en un poco más de 20 meses hemos conseguido a fruto de esos esfuerzos de buscar relaciones internacionales y cooperación con otras ciudades y con otros países del mundo. Y ahora ese departamento de la alcaldía está al servicio de San Luis Talpa. Este es un informe de la prensagrafica.com